Que es el próximo alcalde de Santiago Hoy le decimos aquí con Mari y con Pancho que no están solos, están con nosotros Hermanos venezolanos la primera manifestación que hice contra Chávez fue el 2008 éramos apenas 20, 30 personas Esta multitudinaria manifestación demuestra que la dictadura se está terminando que la dictadura de Maduro se está pudriendo Vamos a derrotar al dictador Maduro y vamos a derrotar a todos sus hermanos, sus socios sus testaferros en Chile los que reciben el dinero sucio que manda Maduro a Chile del Partido Comunista Chileno Edmundo González fue electo para el pueblo venezolano Al presidente Boris que no basta con decir que no reconoce a Maduro tiene que reconocer a Edmundo González como presidente Maduro, Maduro, Maduro